Somos uno de los pocos lugares que miramos con más confianza y optimismo en el año 2022 el futuro que se miraba en el año 2019. Madrid es una ciudad en la que por primera vez desde el ámbito internacional se preguntan qué está pasando en esta ciudad y al mismo tiempo lo hacemos sin renunciar a lo que son nuestras notas esenciales de ciudad. Los barrios, los distritos, la libertad, la tolerancia, el acogimiento. Una ciudad de oportunidades y una ciudad de sueños, que es en lo que se está convirtiendo Madrid. Una ciudad que retiene y que atrae talento, que tiene el factor humano como determinante de su crecimiento. Por eso es un año satisfactorio, es un año en el que miramos con más confianza el futuro, en el que lideramos económicamente, en el que ha mejorado nuestra calidad de vida, en que nuestras políticas de sostenibilidad permiten que por fin respiremos el mejor aire de la historia de la ciudad de Madrid, de la historia reciente de la ciudad de Madrid, que hemos actuado en todos los distritos y en todos los barrios. Desde el punto de vista social nunca ha habido una política social tan activa en una situación tan difícil como la que hemos atravesado estos años, donde hemos reforzado considerablemente nuestros servicios sociales. Que la vivienda esté desbloqueada en la ciudad de Madrid, en definitiva, yo creo que hace que efectivamente seamos una ciudad de talento, de sueños, de oportunidades y que estemos posicionados sin lugar a dudas entre las grandes ciudades del mundo. Y lo mejor está todavía por venir, estoy convencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!